Buenas tardes Oiga, traigo ropa para regalar Donde la pudiera poner Para que se rime la gente No sé ¿Aquí? Sí, allí Sí, regresense Para darles, traigo mucha ropa Sí, vénganse Buenas tardes Traigo ropa para regalar Si gustan, aquí me voy a rime Aquí con mi dinero Señora Traigo ropa para regalar Vengan, a ver qué les toca Traigo ropita ¿Quieren ropita? Ropa Regalada ¿Sí? ¿Sí? ¿Aquí? Meto la camioneta para bajar aquí las cosas Vamos a regalarles ropa ¿Cómo está, amiga? Bien Salúdeme ¿Cómo se llama? Doña Dominga 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 Mucho gusto ¿Y usted cómo se llama? Antonia Doña Antonia ¿Dónde está la gente? ¿Ahorita viene? Sí ¿Cómo le hablamos a la gente? Oiga ¿Ahora? Mire, de manga larga Venga, de manga larga Venga, de manga larga Venga, a saber qué es la ¿Qué es la de manga larga? No, falta acabarle de echar ahí ¿Ya no hay ahí arriba nada, Chuy? No, ya no Ven No te quiera, no te volví a hacer barro para su niño A usted ¿A usted? ¿Te lo abierto? ¿No le falta el respeto? No, 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 ándale ¿Cómo se llama, señor? Díganle gracias a toda la gente que está regalando la ropa para ustedes Gracias, les doy gracias a... A toda la gente Ah, ¿sabe que soy la güera? Arribate La güera, sí, lo he visto ahí por el... ¿Por el Facebook? Hola No, pensé que por aquí iban, ¿eh? Mire, aquí andamos, ¿cómo ve? Le tocó una cobijan Traía más cobijas, pero el último no me cupieron Pero valviste el vuelo, primeramente Dios Gracias a ella ¿Qué? ¿Qué huele quién anda ahí? ¿Qué huele quién anda ahí? Muchas gracias. Mami, mami, pipiá, mamá. Pipiá, no, pipiá. Hola, un niño. Hola, un niño, hola ahí. Aquí tengo bolsitas, ¿eh? Aquí hay bolsas, ¿eh? Aquí hay bolsas. Oye, ahí, 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 ahí. Adsoks. Adiós. 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 Agarre, agarre. Ojalá que otra venga más que este. Agarre, agarre. Ya puedo. Ya lo vi que se le estampó. Ándale, niño. Mira. Por ahí anda el otro de ese. Sí, sí está. Ya se agarró uno, ya el otro es suyo, sí o sí. Buenos días. Ándale, señor. Usted agárrele, buscúlquenle. Si su señora no vino, agarre paella. Se vale llevar. ¿Cómo se llama este ranchito? Campamento. Ah, campamento, canoas. Yo pensaba que aquí ya era canoas, ¿no? Ah, está bien, está bien. Ahorita a ver si sale. Hay una bolsa que le den paquete a las cosas. Miren, una maleta vacía esa bolsita. Hola. Ven. Vámonos, pues. Pajaritos nos espera. Fuga. Gracias por la ropa. Qué hermana, ¿verdad? Chulada. Y ojalá que primeramente Dios junta más ropa y aquí nos vemos, ¿eh? A ver cuándo vienen otra vez. Claro que sí. No alcancé... ¿Nada? Nada del pantalón. Pero vamos a volver. Señor. Pero, ¿cuándo? Lo invito a que diga mi dicho. ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí? ¿Qué huele? ¿Quién anda ahí? La güera. La güerita. Qué bueno. Vamos a volver, señor, se lo prometo. Me gusta venir aquí en la sierra. Claro que sí. Vamos a volver. Y ahora sí le voy a traer. ¿De qué número calza? Ya no sé. Ya no se sabe cuál. Ya no trae números. ¿Pero de cuál es? ¿Del 8, del 9? Del 36. ¿El de pantalones, de tenis, zapatos, qué calza? No, tenis no. No, mi pantalón es lo que tenía. Alcanté a ver allí. Ahorita voy a ver, a ver qué. No, es que usted cuando vea, cuando vea esa troca con las letras, usted arrímese porque algo traemos. Porque yo no soy de aquí, yo soy de allá. Me voy a retirar desde la bajos zonas. ¿De dónde? Allá, Morbata. Morbata. Está muy bien. ¿Quién de aquí un día voy para allá? No, pues no. Un día por allá nos vemos. Me gusta mucho. En burro, en caballo. ¿Sí? ¿No hay carro? ¿No hay pantalones en carro? No hay carro. En burro. Ah, ok. Pues en burro, ¿qué tiene? Ándale, pues, cuando guste. Ya dijo, señor. Cuando gustes, güerita. A ver, ¿qué tal que un día llego allá con mis burros bien cargados? Ándale. No, por sea de Dios. Ándale. Hasta luego. Ahí estamos. Adiós, señora. Dios me la bendiga. Santa María de Ocotana. ¿Qué, amiga? Vamos a ver un momento para el niño. Un juguetito. Un juguetito. El de niño, el que sea. Ahí está. ¿Querías un juguete? ¿Sí? Sí. Algunos juguetitos no están. A ver si ahí me sale gente. Sí, allá hay una. ¿Qué, Santi? ¿Le vas a dar otro? Gracias, Santi. Ay, Santi. ¿Ya supiste dar los juguetes ahora sí? Un aplauso para Santi. Bravo. Qué bueno, mi rey. Vámonos. Gracias, señora. ¿No? Pero sí ha oído hablar de mí. Sí. ¿Qué le dicen? Por ahí anda una güera. Mira, mi hija. Mira, mi hija. Unos trastecitos. Gracias. Gracias. La vergüenza. Pues yo soy la güera, señora. Y andábamos aquí en... ¿Cómo se llama donde llegamos? Entrando. Tenemos aquí un señor con nosotros de aquí. ¿Cómo se llama el señor, Chuy? ¿Cómo se llama? Aurelio. Don Aurelio nos trajo. Dije, vamos a pajaritos. Pues vamos. Traen unos juguetes y poquita ropa. Allá casi se nos acabó, pero ya sé por dónde es. Ya conociendo el camino, vuelvo a caer. Primeramente Dios. Ya que vamos a dar un recorrido, ¿eh? Oh, cortan los árboles para que es un casita. Están tan buenas, buenas, buenas tablotas, ¿no? Oiga, ¿y siempre? Oiga, ¿y siempre? ¿Con Junto o con Fiesta? ¿Y hay alguien que tenga Junto todo? Por las, ¿no? Por las, por las, por las, si me hacen recuerdo. Aquí, ¿esto ya es pajarito, señor? ¿Eres pomo? No. Son buenos pasos. En un día ya la luna se desvela Que el llor se hace tarde para salir Buenas tardes Andamos conociendo pajarín Ya no quiero llorar, ya no me espero Hoy quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a los años, yo soy primero Al sol que yo les toque, ando a bailar Y si tienen todo lo necesario Buenas tardes, yo soy magro Conocan a ganas de ver Y tú vas a saber que siempre gano No vuelvan ya hasta aquí, ya le pide Ahorita le vamos a dar también a esos niños ¿Cuántos tienen? ¿Cinco? ¿Niños o niñas? Apartenmele, ahí le apartamos sus juguetes ¿Eh? No se apuren ¿Dónde es la escuela? ¿Dónde es la escuela primaria? Ahorita hay muchos niños Dale, derecha ¿Qué vamos? Por darle antes de que salgan Para ver si podemos darles Aunque sea un lápiz o algo, ¿verdad? Algo que les podamos dar En la primaria ¿cuántos niños son? Más o menos Por eso digo Que esperamos a que nos desplazamos Por eso están bien Cien niños No nos traigo tantos Aquí es pajaritos Y ahí andan echando caballitos La gente anda Gente de rancho, ¿verdad? Burro y caballo Hola señora Sí conoce a la güera de trabajo Dice que nunca me había visto Pero que sí Ni oyó mentada Ay, ay, ay Spiderman Hola Yo no quiero llanto Yo no quiero penas No quiero tristezas Yo no quiero nada Papá, yo quiero la iglesia Lo único que quiero es hallar Mi velorio Una serenata Por la madrugada Ándale Ya no, ya no tengo voz, hombre ¿Cómo? Díjeme que se llama nuestro niño Don Aurelio Queda pa' acá, ¿no? Queda pa' acá Sí, vamos a recorrer un poquito Pajaritos Para que la gente que va a ver el video Un bar ¿Ven a este lugar? Este lugar Estamos recorriendo y conociendo Y luego ya ¿Venden fichas de internet? Hola ¿Cuánto vale una ficha de internet? ¿Eh? ¿Cuánto cuesta? ¿No? No quiero llanto No quiero dorras No No Citizen ¡Gracias!